No, no, no. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedes usar el simultáneo? No, es diferente Él está jugando y yo jugo Estos son dos diferentes sets Yo estoy jugando Yo estoy jugando Ah, es jugando Lo único que creo que haría falta Esta yo no traje Es... Hay cables BGA cortos arriba Por ahí va a estar bien Es uno de los ojos Es un cable de monitor Si no traemos los del ojo Si no traemos los del ojo No, no, no va a ser dramal Lo único que hay que hacer es el lugar ahí Nada más ¿Lugar adónde? ¿Aca? Para que estén en medio de ellos Me parece Y bueno Porque tienen los casos ¿Verdad? Mirad, si no hay muchas veces la pierda ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Eres que ven y la de la de los objetos? ¿Verdad? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias.